Bueno, en primer lugar, continuar con los esfuerzos realizados hasta aquí por el comando anterior del Coronel Marcenal, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y para mí, sustituirlo ya es una tarea muy difícil. Mantener lo que él ha hecho es algo que realmente es uno de los logros a planificar. ¿Cuál fue su destino anterior? Bueno, hasta el año pasado me encontraba en el Comando General del Ejército en Montevideo hasta ser designado aquí como Comandante de Brigada de Caballería 1. ¿Aquí en la zona de frontera, el relacionamiento con el Ejército brasileño, ¿todo es correcto, está bien o es simplemente correcto? Bueno, si bien yo recién me estoy haciendo cargo, tengo una experiencia anterior por haber estado prestando servicio aquí, particularmente en la ciudad de Rivera, como Jefe Estado Mayor de esta misma brigada durante tres años y también como Jefe del Regimiento de Caballería Número 3 durante tres años. El relacionamiento con el Ejército brasileño es sin lugar a duda excelente, no ha habido ningún tipo de inconveniente y siempre hemos tratado de reafirmar nuestros valores nacionales tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Usted recién dijo que mínimamente quiere mantener lo que hizo Marzenal, ¿pero algún objetivo nuevo que usted traiga en este momento? Bueno, los objetivos son marcados normalmente por el mando superior, por eso digo de que aquellos objetivos que salen en el plan anual de instrucción vamos a tratar de alcanzarlo y lograrlo como hasta ahora se han venido manteniendo y alcanzando esos objetivos. El comandante jefe del Ejército recién dijo cuando asumió que la situación de los funcionarios del Ejército no es nada buena en la parte económica. ¿Ustedes tienen alguna indicación para realizar alguna actividad tendiente a paliar esta situación? Bueno, siempre los esfuerzos están destinados a eso, no concretamente con ninguna medida objetiva en particular, sino estudiando caso a caso cada personal subalterno. Sin lugar a duda el tema del presupuesto es una de las preocupaciones que siempre ha desvelado al mando y ha preocupado para tratar de mejorarla. ¿Continuarán yendo hacia Congo el personal de esta zona? Bueno, sí, por ahora está previsto la partida ahora a la República Democrática del Congo que se va a realizar, está previsto para marzo.